De nada sirvió, sirvió, date lo mejor de mí, de mí El tiempo ya pasó, y hoy de nuevo estás aquí fingiendo Pero al final, ya no tengo tiempo pa' llorar Voy pa' la calle, lo que quiero es vacilar Con mis amigas yo me voy a janguear Porque al final, final Ya no tengo tiempo pa' llorar Voy pa' la calle, lo que quiero es vacilar Con mis amigas yo me voy a janguear Arrebatada, no verte la jipeta Yo que me hice la comida completa Por carajo lo de ser discreta Estamos quemando todas las moñas y son violetas Llámate pa' verme Pero estoy muy chuky, no estoy pa' responderte Mejor que me sueltes Porque no estoy pa' sacosar mi mala suerte Yo quiero sexo hasta que se rompe el party Yo soy la dueña del party Luce cámara moviendo el booty Y en la cartera la mari Al final Ya no tengo tiempo pa' llorar Voy pa' la calle, lo que quiero es vacilar Con mis amigas yo me voy a janguear Porque al final, final Ya no tengo tiempo pa' llorar Voy pa' la calle, lo que quiero es vacilar Con mis amigas yo me voy a janguear Porque ahí es buzón de go' pa' ti El mensaje se le dio Dili Tú te quedaste como el Diva de Didi Y yo brillando como Pate Philip Si te llores por pila Un, dos, tres, yo de tequila Me moví tranquila Porque todo se olvida Al final Al final Ya no tengo tiempo pa' llorar Voy pa' la calle, lo que quiero es vacilar Con mis amigas yo me voy a janguear Porque al final, final Ya no tengo tiempo pa' llorar Voy pa' la calle, lo que quiero es vacilar Con mis amigas yo me voy a janguear No pise la grama que está re balosa A, ah, ah, Natalie A, ah, ah, Natalie A, ah, ah, Natalie Tú se lo dijiste a todo el mundo y no me lo dijiste a mí Dice A, a, ah, Natalie A, ah, ah, Natalie A, ah, ah, Natalie Fumó a pila hierba y nunca le daba a tri Natalie, 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 Natalie 9 9 10 10 12 11 12 12 13 13 a ti no te salen por charro, tu no cuantas un piloneo de misa y tu ruedas de los colores de uruguay a cine bye bye ah 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 atare, ah 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 atare, ah 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 atare tu melodita a todo el mundo y no melodita a me dice Ritmo caliente indetenible y me lo miran porque saben que es mi tipota y me lo quieren quitar pero tu eres mio y ya mami ponte ready que te voy a pasar a buscar dale pa que te me monte atrás tu eres mia y vamos a hacer maldad que perversa la niña yo soy asfixia de un chuki que me busca en un suzuki el que se sabe todos los truquis cuando yo me le pongo puti por mi culpa se asfixio de un chuki yo la monto en el suzuki de ella me sexto los truquis me encanta cuando se me pone puti yeah ella es de barrio y yo tambien gasolina pa el suzuki 100 yo le freno de que ella me dice ven no es de boca por mi ella esta se aparto de su familia estamos los dos en olla y aun asi tenemos la gente en envidia palma tiene los domingo par de cerveza le brindo se asfixio de como soy como se volvió algo lindo pa los haters que tanto han hablado diganle que el cuero y el delincuente no se han separado porque yo soy asfixia de un chuki que me busca en un suzuki el que se sabe todos los truquis cuando yo me le pongo puti por mi culpa se asfixio de un chuki yo la monto en el suzuki de ella me sexto los truquis me encanta cuando se me pone puti me tiene a pecha porque no importa la hora siempre me pasa buca tiene mi mente daña con solo llamarme me pone no me 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 estoy asfixiado de mi loca bésame en la boca ya un telos de la cabaña asi que ponte linda que hoy te toca mango unos muñequitos y el enterizo lacio pelo rizo y al que se vaya en una le doy piso dile ya yo soy tuya que me den banda porque en tu corazón soy quien manda tu eres mi chuki yo soy tu planta siempre atrás de ti tu mi volanta papi damelo yo estoy asfixia de un chuki que me busca en un suzuki el que se sabe todos los truquis cuando yo me le pongo puti por mi culpa se asfixio de un chuki yo la monto en el suzuki de ella me sexto los truquis me encanta cuando se me pone puti yo jeje salgo pa las calles estoy en ruta tengo los bolsillos lo que la loli le gusta los cueros de los barrios me llaman me descomputa ya no tienen aceite no le agarra y le ejecuta vamos pa el bron vamos pa el bron vamos pa el bron vamos pa el bron Vamos pa'l bronca, recoja la la joda, ya llegó la nica negra que no coja pelusa, vine a pasar el rolo, el ratrillo, la lojiza, tú sabes por lo que comes, dos ruletas rusa, bajo pa'l fogón, nunca dejo los pedales, yo prendí un chiquiteo activo con los metales, yo sigo iré mirando loco que me rebales, si me quiero robado, no, no sabes que me sale, así que tócate, tócate, tócate que, así que tócate, tócate, tócate que, así que tócate, 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 vamos pa'l bronca, vamos pa'l bronca, pile sucia, 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 pile Oye que la que hay yo soy